Bueno, ahí últimamente nos hemos ido en el Consejo Deliberante, destacando la labor de tus subordinados. Sí, sí, por supuesto, es algo muy importante para él y para la institución, destacar este tipo de... De hecho, que si bien es lo que hacemos normalmente, porque para eso estamos, pero bueno, por ahí hay iniciativas particulares como la que él tomó, que hace de que se proceda con más celeridad y se salva en vida, ¿viste? Bueno, en este caso toma conocimiento público, pero hay otras que no. Sí. Deben ser cantidad. Todo el tiempo, Cristian, todo el tiempo. Por eso cuando hay algún reconocimiento así público hay que sumarse y por eso estamos y acompañamos y nos hace bien realmente, sobre todo el empleado que lo motiva, ¿viste? Acá es fundamental la preparación también que tiene, ¿no? La preparación está, digamos, la capacitación, está la vocación también. Pero bueno, a veces hay algún condimento extra como tomó una iniciativa, porque imagínate que viene con otros particulares, los civiles viajando, tiene que hacer parar el vehículo, el chofer colaboró y se dio así el resultado. Bueno, se salvó la vida de una familia. Sí, no es poco, ¿no? No, porque las condiciones del clima, dónde estaban, cómo había... Un montón de cosas por ahí hacen de que a veces haya un resultado o no, ¿viste? En este caso, felizmente se pudo resolver de la mejor manera. Bien, con respecto a esto te quería consultar, ¿no? Porque ayer estuvimos, antes ayer en las espocarreras y lo que destacaban era que la policía de La Pampa es la única que le paga a la gente cuando ingresa para usted para oficial, ¿no? Sí, sí. Y habla también de la apuesta que hacen ustedes o que hace la provincia. Sí, sí, por supuesto, sí. Yo tengo por ahí cierta experiencia, digamos, a nivel de otros lugares en el país que se otorgan becas o directamente no es pago el ingreso, en este caso, desde el inicio se comienza a pagar un sueldo, si se quiere. ¿Y cómo viene el tema de la escuela en pico? Mirá, viene bien, haciendo arreglos. La idea es arrancar más o menos en febrero del año pasado con lo que ahora se están captando aspirantes y, bueno, se les está dando forma a la estructura para funcionar. En principio, como decían, habían anunciado, ¿va a ser para sus oficiales? Sí, aspirantes y agentes. ¿Aspirantes y agentes? Un número determinado que, por ahí, la idea es que se queden en la zona, acá, en pico y en la zona. Y posteriormente se apuesta a que haya también oficiales, ¿no? Bueno, eso... Sería el otro paso. Eso más ambicioso sería lo ideal, pero bueno, empezamos. Vamos a ver cómo sigue en el tiempo y ojalá que podamos concretar más cosas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.